Muy bien, Vero, les comentaba hoy más temprano que hacerse realizaron diferentes conferencias de prensas, entre otras, la que realizó el Sindicato Médico, junto al Instituto Paster, Sociedades Científicas, también la Facultad de Medicina y Enfermería. Pero, ¿qué fue lo que se planteó allí? Bueno, una disminución, primero que nada, la gran preocupación que hay en torno a lo que ya se conocía desde temprano, estos casi 2.700 casos positivos nuevos que se detectaron en nuestro país de COVID-19. Si no, escuchábamos más temprano también a Natalia Reo, del Instituto Paster, que señalaba que posiblemente este aumento exponencial tenga que ver con la cepa P1 que ya está circulando en nuestro país. Álvaro Dendi, usted es representante del Sindicato Médico del Uruguay. Ayer se hizo una serie de apuntes respecto a la preocupación, pero también a lo que ustedes entienden deberían ser los pasos a seguir para mejorar esta situación en medio de un plan de vacunación. Bien, sí, primero que nada, buenos días. Gracias por estar con nosotros hoy de mañana. En la noche de ayer, sí, a las 7 y media hicimos en el Sindicato Médico, en conjunto con las organizaciones que vos comentabas, una serie de planteos. Estos planteos están fundados en la intención de colaborar, en la intención de aportar desde el punto de vista sanitario. Yo en alguna otra oportunidad he dicho, el gobierno tiene que valorar una multiplicidad de elementos y la salud es uno de ellos. Si bien es central en este caso, es uno de los elementos más importantes de todo este contexto de pandemia. Hay una serie de elementos económicos, culturales, sociales, que para nosotros como técnicos de la salud escapa un poco. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es brindar nuestra expertise técnica, nuestra expertise como colectivo médico, como colectivo científico, para plantear algunas medidas que tal vez pudieran aportar. Y que además el gobierno ya las ha tomado en alguna otra oportunidad, porque de hecho nosotros no planteamos nada nuevo. ¿Pero cuáles son para poder especificar y ir directo a ese punto de vista? Bien, para poder especificar. Primero que nada, una reducción de la movilidad drástica y lo más precoz posible. ¿No cuarentena obligatoria? No, la cuarentena obligatoria no es lo que nosotros estamos planteando. ¿Y qué es lo que se pide entonces? Bien, lo que se pide entonces es que el gobierno tome las medidas similares a las que tomó a principios de la pandemia. Es decir, en ese momento se utilizó el logro. Cierra de oficinas públicas, centros educativos. Exacto, se tomaron medidas en el contexto del quedate en casa. Si ustedes se acuerdan, fue como la primera etapa. El presidente lo definió como la primera etapa de la pandemia. Nosotros entendemos que son medidas que el gobierno ya utilizó, que el gobierno utilizó bien, porque de hecho en ese momento la pandemia estuvo bajo control. Y que ahora podría volver a utilizar como herramientas. Nosotros no estamos planteando un lockdown, no estamos planteando un cuarentena obligatoria. Y tampoco estamos planteando una contraposición con el gobierno. De hecho, creo que lo más importante es hablarle a la población y decirle que tenemos que ser responsables, que tenemos que disminuir la movilidad a lo mínimo indispensable. Si tenemos que ir a trabajar, porque es una necesidad, tenemos que ir a trabajar. Pero tendremos que, si es posible, pedir para teletrabajar, que las empresas hagan hincapié en ese teletrabajo. Y así es donde ustedes le piden al gobierno determinados aspectos, sobre todo que tenga una respuesta económica para algunos sectores. Bien, sí, hay algunos sectores que evidentemente van a tener que disminuir su funcionamiento, como fue en aquel momento. La diferencia con aquel momento es que tenemos un horizonte relativamente cercano de salida, que es lograr la tasa vacunal de por lo menos un 70% y ahí tenemos una inmunidad de rebaño. Entonces, tal vez un esfuerzo económico para los sectores que van a tener que dejar de trabajar y que no tienen otra alternativa sería deseable. Pero nosotros no queremos exigirle nada al gobierno. Nosotros queremos sugerir soluciones. Nosotros queremos aportar. Porque durante toda la noche de ayer estuve intentando, muchos de nosotros estuvimos intentando en diferentes redes explicar que el sindicato médico no está para pelear con el gobierno. El sindicato médico está para aportar, está para trabajar y para intentar concientizar. Sobre todo, como decía hoy, a la gente que estamos en una situación grave y que la responsabilidad individual es muy importante, pero que el Estado también tiene que jugar su rol. Dendi, nos tenemos que despedir. ¿Por qué estas tres semanas? ¿Qué mejoraría en tres semanas? No, nosotros en realidad estas tres semanas entendemos que es un periodo mínimo para poder disminuir la circulación viral. Por lo menos con 15 días de que realmente tengamos una disminución de la movilidad social importante, disminuís sustancialmente la circulación viral en la población. Y por eso esas tres semanas, porque entendemos que nuestro rol es apuntar de lo sanitario, pero que las medidas económicas tienen que extenderse lo menor posible para disminuir el gasto del Estado. Bien, Álvaro Dendi, muy amable por este contacto. Gracias a ustedes. Era el tesorero del sindicato médico del Uruguay en base a lo que fue la conferencia de prensa de ayer y algunas especificaciones que se realizan como las sugerencias que se trasladan al gobierno. Siguen ustedes por allí. Gracias. 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 Gracias.